¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Este es su programa de INGO. Ahí está para que ustedes sepan que este programa maravilloso es para conocer a las personas del lado mucho más humano y conversar de todo un poco sin presión. Así que muchísimas gracias por suscribirse, por ser parte de nuestras membresías. Ya somos más de 129 mil suscriptores. Ustedes nos apoyan tanto en el botón de gracias como en el super chat. En fin, gracias a ustedes. Seguimos adelante. Así que ya les presento a mi invitado que también, como todos los que vienen aquí, soy fan, lo sigo en TikTok, le comento, me uno a sus en vivos y me río siempre, siempre, siempre. Así que ustedes también se van a reír probablemente y también van a aprender de él. Ya les presento. José Luis Cañizares está con nosotros aquí en Primera Cita. Muchísimas gracias, José. O sea, creo que la gente te conoce también en redes sociales como gracias al José, ¿verdad? Sí, o el José. Hacélele a la gente que se aprende mi apellido. Ha sido una batalla. Antes me decían el gracias. Después se aprendieron José y ahora estamos con el apellido intentándolo un poquito. Cañizares, aprendes. Oye, José, qué lindo tenerte igual en Primera Cita. Aquí este es un programa, ya sabes, como para conversar de todo un poco. Así que bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Esta era una cita que tenía que darse hace tiempo. Sí, porque yo te lo dije y yo me acuerdo que entré un en vivo un día y yo que soy fan, que no sé qué, hay que invitarte y tú también interactuaste conmigo. Claro, tú fuiste de las primeras periodistas que me apoyó, o sea, que se acercó y me apoyó y me escribiste y yo sentía como, porque obviamente yo trabajaba, he trabajado entre las cámaras algún tiempo, pero tener ya esa aceptación y de personas como tú del medio y todo eso, era algo chévere cómo empezaba a crecer. Esto fue en el 2022. Claro, qué lindo. Claro, porque yo en Instagram también veía y compartía. Yo no sabía, por ejemplo, cuando, no sé si yo te escribí o tú me escribiste o algo así. Yo dije, ay, qué bacán, estoy hablando con él, porque yo soy fan. Para mí es como, mírate. Y yo, ay, qué bacán. Sí, me hizo caso, me hizo caso. Qué chévere, qué lindo saber eso. Igual todo el apoyo, porque tu forma de hacer también y de comunicar es nueva para todo lo tradicional, a lo que estamos acostumbrados. Yo tengo 32 años y ya yo me siento como un poquito vieja en ese sentido, porque me cuesta a veces hacer un video en TikTok, no sé cómo editar. Estoy así, ya veo el celular desde lejos. Entonces, esta nueva forma de comunicar es diferente. ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo surge, gracias al José, cómo surges tú en las redes sociales? Ha sido una aventura. Y estamos casi por ahí, que la gente piensa que soy mucho menor a lo que realmente soy y siempre me ponen en los comentarios, sobre todo del contenido político del canal, y me ponen, ya este niño, ¿qué piensa que está hablando? Y yo, señora, tengo 28 años. O sea, literalmente estoy a dos del tercer piso. Ya, ya, ya. O sea, ¿eres millennial todavía o no? Sí, soy millennial. ¿Seguro? Soy silenial. Es un secreto. Queda entre nosotros. Y no, ¿sabes qué? Yo era de la generación, yo era de los que en el 2020, con la pandemia, cuando salió TikTok, dije, nunca me voy a abrir esa cosa, porque yo no soy un adolescente que va a estar bailando, yo soy el periodista, vive el respeto. Y la vida viene y te da esas cachetadas, ¿no? Y yo empecé porque a mí me gusta, yo no puedo quedarme quieto. Claro. No puedo quedarme quieto. Yo empecé en los medios tradicionales, empecé una radio aquí de Quito, súper tradicional, que es cuando cambiabas la voz para hacer los reportajes. Claro. Y yo tenía, y yo siempre he dicho como, empecé como redactor digital y para poder hacer mis reportajes tenía que llegar a la radio siete, ocho de la mañana para no interferir con mis funciones, para que me den las oportunidades. Y yo me paraba y decía, este martes, así es, gracias, amigos. Y yo pensaba, y yo quería hacer eso, ¿me cachas? Porque yo crecí viendo eso. O sea, yo no crecí viendo redes sociales, y las redes sociales yo era adolescente. Claro. Entonces, yo tenía esa idea del periodismo, y después me cansé. Me cansé. Fui creciendo un poquito, poquito. Nada. O sea, jamás hubieran enterado de mi existencia. Y me cansé porque dije, aquí no me van a dar la oportunidad, porque en el medio tradicional había esta idea de que tú tenías que ser el periodista de carrera, de carrera, de carrera, de los años, de los años, de los años. Imagínate tú hacer opinión. No. Jamás, nunca en la vida. Entonces, me cansé porque dije, esto no, de ahí me fui a trabajar un poco desde el interno de la política. Es un fan fact que ahí es medio cancelable. Pero me metí un poco al interno, me cansé. Igual un año en plena pandemia. O sea, ¿dónde estuviste? ¿En un partido? No, estaba en el gobierno. Fui asesor de comunicación. ¿Del gobierno de? Un gobierno por ahí. ¿De qué? Un gobierno ahí. Así. Era joven. Necesitaba pagar mis cuentas. No sabía lo que estaba. No, para mí fue una experiencia súper chévere, porque yo siempre digo, no puedes criticar lo que no conoces. Y hasta que no conozcas desde adentro cómo funciona, ahora yo me puedo plantear con un ministro que me trate de cuentear y decir, yo sé que no funciona así, porque yo les debí, yo sé que así no funciona. Entonces, para mí fue una oportunidad chévere, pero me cansé. Claro. Llegué al año igual y me cansé y dije, se acabó. O sea, me quería replantear. Dije, incluso, ¿será que quiero ser periodista? ¿Qué quiero ser? O sea, me replanteé todo. Hasta en lo personal, pasé por una mega ruptura, todo, todo, todo se confabuló. Claro. Y tuve una oportunidad en un laboratorio de divulgación científica de la PUSE, que era un proyecto que quería divulgar ciencia que se estaba haciendo adentro, pero no tenían estas redes sociales, no había TikTok ni nada. Y yo entré, imagínate, de ser asesor a pasar a un proyecto que no tenía casi ni financiamiento, pero yo le vi y decía, esto me encanta. O sea, me encantaba ver informes del calentamiento global, me encantaba ver la ciencia que se estaba haciendo en la universidad. Y me di cuenta y decía, a mí me encanta la academia. Era un lado que me encantaba. Y yo les dije, abramos TikTok y armamos un equipo súper chévere de productores, de más periodistas, diseñadores. Y empezamos TikTok con esta idea tradicional. Y yo me paraba frente a la cámara y seguía como el, ¿sabías que las ranas? Obviamente no nos veía absolutamente nadie. O sea, ni yo mismo me podía tragar uno de mis videos. Hasta que empezaron, era el 2000, finales del 2021, y empezamos a explorar un montón. Y yo decía, no, o sea, yo siempre que hablo con la gente soy, trato, el humor es mi coping mecanismo. Yo la manera en la que me enfrento a la vida es el humor. Imagínate, soy, era el tipo gordito y gay del colegio. O sea, tenía que salir de alguna manera para que no me maten. Claro. Entonces, la manera de que no me maten era el humor. Entonces dije, no, ¿por qué no voy hablando como hablo con mis amigos? O sea, yo no estoy hablando. Claro. No, yo siempre fui así y siempre molesté de un montón de cosas. Y en la radio nos matábamos de la risa backstage conversando sobre lo que pasaba, sobre la asamblea, sobre esto. Entonces, empezamos a hacer contenido de humor y pegó un montón en este canal que se llamaba Conciencia. Conciencia fue creciendo, creciendo de a poco a poco. Empezamos a hacer narrativas diferentes sobre ciencia. TikTok nos escribió, nos dijo, hagamos una colaboración. Colaboramos con ellos en el 2022. ¿En serio? Nos verificaron la cuenta, nos dieron una capacitación. Para mí era un mundo tan diferente porque yo venía de pensar que yo quería, yo siempre quise ser un tipo de eterno. Siempre, toda la vida. ¿Y eso por qué viniste aquí? Yo te juro, desde que soy chiquito me sentía súper bien más formal. Pero tenía este lado y empezar a ver TikTok y todo eso y algo súper chistoso es que mis papás nunca han estado más orgullosos en la vida que cuando empecé a hacer TikToks. ¡Me muero! Fui periodista en mi tradicional, fui asesor en el gobierno y todo, pero cuando empecé a hacer TikToks, verles a mis papás que eran como, ¿viste lo que hizo José Luis? Con los amigos y todo. Y yo decía, aquí hay algo chévere. Entonces empezó a crecer eso. Me cortas cuando quieras porque yo, si me das un micrófono. Espérate, sí, porque si no se me olvida, tengo como cinco preguntas. Ah, el micrófono, no paro nunca. Sí, tengo que interrumpirte porque son un montón de cosas. Primero, lo de la voz. Me muero de la risa porque cuando yo empiezo a trabajar en Ecovisa también, yo hablo así. Entonces, cuando tenía que locutar algo, de repente yo he escuchado todas las voces y yo me acuerdo que yo empiezo a locutar y mi locución era así. ¿Tú has visto Zootopia? Sí. Cuando van a esto de tránsito. Los perezosos. Yo, yo, así. Porque el día de ayer, y me acuerdo que mi director me dijo así, pero con esta palabra, yo no puedo poner esa hueva al aire. Y yo dije, ves, y me fui a ensayar y no sé qué. Y de repente sale esta otra voz que es la que la gente conoce porque tú sabes que en todos los lugares donde se va a comer y los restaurantes al mediodía ponen los canales tradicionales. Y ahí la gente empezó a conocer. Y el otro día me da risa porque estoy con mi hermano y tengo que locutar unas noticias para una radio. Yo estoy hablando así, ¿no? Pero cuando voy a locutar empiezo. El día de ayer el presidente Daniel Novoa, no sé qué, y mi hermano no sé qué hace y dice, ¿y esa voz dónde sale? ¿Y esa voz? ¿Y esa voz dónde sale? Y creo, nosotros tenemos que tener un personaje diferente. Claro, son personajes que tienes que armar. Sí, sí, totalmente. Yo siempre, de mis inseguridades más grandes, para empezar el periodismo fue mi voz. ¿Por qué? Porque siempre consideré que tenía voz de niño, según la gente de niña. Y siempre pensé como que, y ver estos periodistas tradicionales que tienen la voz gruesísima. Y sabes que yo tenía una materia de radio en la universidad y era tan malo para locutar. Que la profesora, porque yo era ñoñísima, en los trabajos, en todo soy ñoñísimo. Y la profesora me decía, te veo que te esfuerzas tanto, pero solo no está en ti. Entonces, te voy a poner 10 sobre 10, pero es porque sé que no es tu falta. Por pena, sí. Es porque me das pena, brother, y no quiero tenerte el próximo semestre de vuelta. Entonces, yo era como que, wow, soy malo para eso, según yo. Y mi primer trabajo fue en la radio y yo era como, hijo de puta, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, como, y tratar de sacar esa, esa por cierto, no sé si puedo decir mal las palabras. Sí, todo, sí. Ya, gracias. Sacar ese, ese lado. Y ahora que he creado este personaje, que tengo la seguridad de decir, tengo mi comunidad, tengo la gente que me ha visto y todo eso. Aún veo comentarios, sobre todo en el canal, obviamente de gente súper boomer que me escucha y dice, ¿y este, y quién no puede hablar como hombre? Y todavía leo, y es como una parte de mí, dice, hablando como hablo, voy a hacer lo que quiera. Y otra parte de mí dice, ¿por qué no puedo hablar como hombre? ¿Qué tengo que hacer? Estaba hablando como hombre, estaba fingiendo la voz, ¿por qué no me dan el chance? Y claro, qué hostia la gente. Ya vamos a hablar del tema del odio también en las redes sociales, pero bueno, empiezas con todo este proceso. Me gusta, porque hay algo que tú mencionas, dice, me cansé. Y yo leía hace poco también cómo entender las generaciones. Y yo sé que nosotros, sí, tú tienes 28, ¿no? 28, 32, tal vez no es mucho, pero sí hay cosas que a mí no me pasaron y tal vez a ti. Pero hay una generación muy nueva que también se cansa y que está viendo, sobre todo, la vida de una manera completamente diferente. Para yo cansarme tiene que pasar un poco más, o sea, tiene que pasar algunas otras cosas. Pero yo sí entiendo que, por ejemplo, cuando yo entré a Covisa, yo decía, yo no quiero estar aquí 20 años. O sea, porque yo veía gente que tenía más de 20 años y le daban premios cuando cumplían 25 años. A mí eso sería como... Me muero. Me muero. Exacto. Solo la idea de ir a un mismo lugar tomando la misma ruta todos los días. Y ver a la misma gente todos los días. No, no, gracias. Entonces, yo me acuerdo que entré y dije, no, este era mi concepto. Y cuando yo me fui a los 5 años, que, como tú decías, ya yo jovencita, tenía 27, 28, por ahí, no ibas a hacer nada más. O sea, llegué a mi tope, que era la del barrio, la de no sé qué, la de la calle, la del hueco, la del poste. Y yo quería hacer más, porque yo decía, ¿por qué no hablo de política? Y yo, a mí no me interesaba la política, pero porque no tenía ese espacio. Y ahí digo, me voy, ¿no? Pero entonces, yo me canso en ese tiempo, porque yo sé a lo que voy. Pero tú dices, me cansé. En un año me cansé, me cansé. ¿Qué significa cansarse? O sea, ¿en qué momento llega eso que dices, se acabó, aquí no es? Para mí, y yo te digo, yo soy ñoño, yo soy extremadamente workaholic. No sé si creen en los signos, pero siempre me dicen, es que eres casi corneo. Cuando pierdo el entusiasmo de las cosas que estoy haciendo, se acabó. Porque para mí, mi carrera, haciendo lo que sea desde el lado en el que he estado, ha sido la prioridad número uno, y ha sido de las cosas que siempre quise construir. Siempre. Entonces, si no me siento motivado, siento que me paralizo, porque ya no quiero hacer nada, y es lo único que quiero hacer. Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, para mí me cansé, es eso de reflexionar y decir, aguanta. Estoy viniendo todos los días, no me siento motivado, y más que nada, cuando me siento y me veo a mí mismo y digo, soy un robot. Ya lo tengo establecido, vengo, ta, 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 y me voy. Y eso para mí, personalmente, no puede ser mi vida, porque he puesto la carrera siempre como algo tan importante para mí, que cuando ya no tengo esa motivación ahí, entro en una depresión, que es como, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo tener hijos. Entonces, sí, esos son los momentos que, ¿qué tal? Y mira, generacionalmente, para mí lo importante es parar las vacaciones. Sí. Recién en diciembre me dio un mes de vacaciones. ¿Te fuiste al Polo Norte o algo así? Me fui al Polo Norte. ¿Qué? Me fui al Polo Norte. Y para mí eso es súper importante, porque me encanta mi carrera y todo, pero obligarme a mí mismo a decir, aguanta, vas a parar. Ajá. Y te vas a ir a conocer otras cosas. ¿Me puedes decir por qué el Polo Norte? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo? ¿Dónde fue? Me encantaría poder explicar. ¿Dónde quedas? ¿Por qué carajo quería conocer el Polo Norte? Pero desde pequeño quería conocer el Polo Norte. Y por cosas de la vida me fui a estudiar un intercambio en Estados Unidos. Una de mis mejores amigas es finlandesa. Ya. Entonces, yo había ido a Finlandia algunas veces para visitarla, pero nunca en invierno. Y yo no conocía la nieve. Y dije, oye, porque los finlandeses son nunca vengas en invierno, es horrible. Claro. Y yo, voy a ir a invierno entonces, porque nadie me dice qué hacer, carajo. Entonces fui, me encantó. Fuimos al Polo, una locura. Y para mí era muy importante, porque yo mismo obligarme a parar un mes, cuando para mí mi carrera es como, dale, 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 dale. Llegué a un momento del viaje donde yo misma era como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, como que... Y te llamaban, ¿no? Que, oye, grabemos un video, oye, hagamos esto. Y yo, no puedo, estoy en el Polo Norte. Claro. Entonces... Y tienes que aprender a convivir con eso, porque también nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? A tener tanta pasión por lo que hacemos, que pensamos que si nos tomamos ese respiro, ya lo vamos también a perder. Ya, lo perdí. Yo vine con esa idea, Alondra. Te juro, por Dios, que vine en enero y dije, se acabó todo, porque ya nadie me vio un mes. Y eso que sí subía contenido. Pero eso es también producto de las redes, porque antes en los medios tradicionales, como que te vas de vacaciones, regresas y no pasó nada. Y no pasó nada. Pero ahora sí, por ejemplo, en Instagram, que perdimos la cuenta, pero bueno, no perdimos... Ya después les voy a contar. Pero bueno, en Instagram, si tú no publicas dos días y vuelves a publicar, ya tienes mil likes menos y tú dices, ¿qué pasó con mi cuenta? Y te siguieron 100 menos y tú dices, ¿qué fue? ¡Qué dolor! Y te pones en ese... Vienes a voz tuya, el impostor que te dice, ¿viste? Yo te dije que era un momentito. ¡Ya se acabó! ¡Ya se cancela todo! Guarda las cosas y cambia, porque ya se acabó. Pero es loco. Es brutal. Yo nunca me hubiera imaginado, después de tanto que me burlé de los influencers en el 2020, lo difícil que era enfrentarte a este mundo de las métricas y de la relevancia y que un día sales a la calle y parecería que tu mamá pagó a todo el mundo porque todo el mundo te conoce y te quieren pedir fotos y otro día sales a la calle y ni tus papás te reconocen y te quedas como, ya no pego. Se fue todo el miércoles. Es brutal. Es durísimo. Es durísimo. Y sobre todo el estar... Yo también criticaba mucho a los influencers, pero cuando empecé a desarrollar mis videítos normales, o sea, de política y cosas así, o estoy haciendo tal cosa porque hasta me siento incómoda, me di cuenta de que hacer un video, o sea, no es de 15 minutos. No, pues... O sea, es una cosa que es un proceso para pensar y vuelve y edita y no sé qué. Y un video me agota. Imagínate los influencers y yo veo cuentas que suben tres videos al día y yo digo, ¿cómo haces? Ay, yo si no lo logro. Por eso tienen que pagar impuestos porque también, no sé, yo entiendo que tienen que pagar impuestos porque es un trabajo. Ya no. Ya no alcanza. Oye, pero mira cómo las redes sociales y sobre todo la nueva generación que ya creció con eso porque por lo menos nosotros recién, como bueno, relativamente recién nosotros nos dan el celular y estamos descubriendo las plataformas. Pero las nuevas generaciones, mi sobrina de 10 años, sabe absolutamente todo. Te conoce a ti, conoce a la otra y de repente hace así. Y yo digo, ¿qué es eso? Y veo después a la actriz que hace así. ¿Cómo se da cuenta? Dice frases, dice todo y ya crecen con eso. Imagínate el estrés emocional y toda la cosa que puede venir. Y los filtros y todo lo que te enseñan las redes. Yo se me pongo filtros. Y yo, pues, por favor, mejor póngame un filtro con esto. Espero que pongan con el filtro París en Instagram todos los bites. ¿Te puedo decir algo? Te amo en este momento porque cuando editaban el programa yo le decía al editor, ¿puedes poner mira? Y le puse, este filtro de aquí, París, hace que yo me vea mejor. Te delíe así, suavita la cara, tranquilo. Y a veces me ponen qué linda piel. Y yo, hermano, filtro. ¿Has escuchado hablar de los filtros? Súper útiles. Ay, Dios mío. Eso está bueno porque al menos me siento acompañada en ese sentido porque el que está aquí atrás me dice que, uy, no mucho filtro. Y yo, claro que sí. Por supuesto. Es que me mate. No, es que es una es una presión brutal. Es que le pongo a él el filtro. Hubo un filtro que le puse una vez. Si ves que es pecoso, le quité todas las pecas. Y fue mucho. O sea, sí exageré, sí exageré. Eso ya con inteligencia artificial. Claro. Oye, a ver, entonces, tu padre es orgullosísimo de lo que tú estás haciendo. Sí, 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 sí. Tengo la suerte de tener una familia que siempre me apoyó. Mis papás eran esa clase de papás que yo les dije en sexto curso que quería ser actor porque mi sueño es ser actor. Ya. Y obviamente el periodismo siempre me gustó. Mi familia era muy política, no de que han estado en partido ni nada, pero mi papá desde chiquito te enfrentaba y te decía si tienes un país, ¿cómo solucionarías esto? Bien. Entonces discutíamos entre mis hermanos y yo, pero yo quería ser actor. Y les dije a mis papás quiero ser actor y mis papás de una, pero aquí no había, o sea, al menos no había un lugar donde estudiar y potenciar y no había ese lado de la carrera. y yo mismo me hice para atrás. Dije como que no, 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 aguántate un segundo. Yo sí tengo esta mala costumbre de querer comer y cosas así. Entonces, me voy a ser periodista. De querer comprarme ropita. De querer comprarme ropita y pagar servicios. Y dije, me voy a ser periodista porque era mi otro lado y mis papás eran, no, mijo, pero, y las dardes, pero tú siempre has querido. Y era como, no, no, por Dios, que les pase, despierte, es Ecuador. Entonces, yo tengo esa clase de papás y mis papás siempre han tenido como esta actitud de te vamos a apoyar, o sea, como estamos ahí y cada uno lo demuestra de su manera, ¿no? Pero muchas veces y uno no regresa a ver eso atrás porque me dicen, ¿cómo lidias? Porque en las redes hay un montón de hate, hay un montón de gente que me dice que no debería estar haciendo lo que estoy haciendo. Digo, pero si atrás tengo todo un backup de familia que me está diciendo como, cualquier, ¿qué es lo que? Y mi papá siempre ha dicho, si vas a ser zapatera tienes que ser el mejor zapatero. Exacto. Eso nos dice overachievers y ansiosos de un montón de cosas, pero al mismo tiempo sentía ese, ese apoyo. Claro, claro. Qué lindo, porque no hay, sobre todo en el tema de las artes no hay, yo estudié actuación en la U.S. Como que está ligado un poco esto de hacer opinión y ser actú. Por algo es, ¿no? Pero yo estudié, mi mamá es profesora, es actriz, es directora de teatro, y ella daba clases también en la U.S., yo siempre he hecho teatro y dije en un momento, a ver, ya estudio periodismo, ¿por qué no estudiar algo en lo que ya yo nací con eso? Para tener el título. Y yo estudié y me acuerdo que era una carrera que habían creo que 10 personas, después de que yo me gradué, se cerró la carrera porque nadie ingresaba. Y cuando tú le preguntabas a los compañeros, los padres prácticamente, no sé por qué estás haciendo eso, porque no vas a tener dinero nunca. Y claro, el arte en otros lados, si vas a estudiar arte, es como, Dios mío, qué bueno, qué orgullo. Imagínate, pero aquí no. Pero qué lindo lo de tus padres, es que celebra a los padres, ¿cómo se llama tu mamá y tu papá? Mi mami se llama Consuelo, mi papi se llama Carlos. Consuelo y Carlos son los mejores, o sea, en serio, porque tener así una familia que pueda apoyar a su hijo en lo que realmente quiere, pero sabiendo también cuáles son las condiciones, creo que eso es valiosísimo. Así que los padres tratemos de apoyar, pero sí estoy de acuerdo en que hay que pensar en que estamos en un país en donde es bastante... Es complicado, es difícil, pero por ejemplo, les he sacado en videos y mis pobres padres son como, ya déjanos en paz, por favor, y es como, no, ya actúa bien, no vas a hacer bien, entonces no hagas nada y me voy corriendo, porque yo tenía esa personalidad siempre desde... Era un muchacho complicado de que las cosas tenían que hacerse a mi manera, pero de alguna manera eso nos impulsó un montón y ha sido una gran suerte incluso en el tema personal, en todo eso de que tu familia te apoye, y por eso yo sí creo que es súper importante que si tienes esos beneficios, saques la voz para la gente que no tiene esos apoyos. Totalmente, y después sigo con el tema de tus videos porque hay muchos mensajes importantes que yo sé que a pesar del odio sí le llegan a muchas personas, a mí me ha llegado y tal vez no tengamos cosas en común que a lo que veo sí tenemos mucho, pero yo sé que a muchos le llegan, pero antes de eso me decías, yo en el colegio gordito y gay, o sea... Qué combinación, imagínate, y con braques, y acné. Pero ahora, me dice, el humor también que es un mecanismo de defensa, pero el ser gay en un país como Ecuador, que sí, que está matrimonio y todo eso, que aún así, mira lo que le pasó a Roberto Uciurieta, que es el secretario de comunicación del gobierno, que fue con su esposo, su novio, su esposo, el boom. O sea, la gente se olvidó que Daniel Novoa era el nuevo presidente y estuvieron hablando de él y su esposo que fueron de la mano, o sea, una cosa, lo más natural, lo más lindo y todavía estamos en ese país en donde me imagino que recibes comentarios de odio, me imagino que recibes todo esto. ¿Qué significa o qué significó o qué sigue significando para ti ser gay en Ecuador y cómo has luchado con eso? Yo siempre digo, tú no te acuerdas que eres gay hasta que alguien se discrimina, porque no es que todos los días me levanto y digo, ¿cómo voy a destruir hoy la familia tradicional? Veamos cómo progresa The Gay Agenda. No, es como me levanto y hago mis cositas y todo bien, ¿no? Pero el momento en que tú ocupas espacios que la gente piensa que no son para ti, ahí es el problema, porque muchos comentarios que he tenido, obviamente en el canal porque tengo un montón de aceptación y todo eso, pero tengo comentarios sobre todo de generaciones mayores que me dicen, ¿y tú qué no, ¿por qué no estás en farándula? ¿Qué? Lo que necesitas hacer es farándula, nada en contra de la gente que haga farándula, pero es el espacio que piensan que yo por ser gay o por yo, por hablar como hablo yo, no tener lo que sea, tendría que estar en esos espacios. Me dicen, ¿por qué no estás en farándula? Ese es uno de los comentarios más sobre la sexualidad, es de los más fuertes que hay, que te digan, este no es tu espacio, ¿qué haces tú aquí hablando de política? ¿Qué haces tú aquí? Y yo al principio saqué mi cuenta personal porque en conciencia que les contaba, yo hacía temas ambientales y cosas así, y había comentarios que me decían, ya, pero eres gay, entonces yo decía, no estoy hablando de nada de eso, pero si quieren que hable de eso, voy a crear una cuenta donde no sea gay, sea extremadamente gay, o sea, sea la cosa más homosexual que han visto en sus vidas, y por eso incluso yo en mi vida personal mucha gente me dice, oye, pensé que eras diferente, es como que no, realmente es un personaje porque así empezó, dije, ¿quieren que sea gay? Tranquilo, no me reten porque puedo hacerlo y cuando empecé a hacer este canal, era más sobre eso, hacía un montón de temas de género, burlándome de los hombres y la masculinidad y me parecía graciosísimo, yo pensé que todos nos íbamos a unir para reírnos al respecto y ahí en cambio me decían, que ser gay es toda tu personalidad, que no tienes más, es todo lo que quieres hablar, no, era como, entonces lo que les gusta, lo que no les gusta, no es que yo sea gay, no sea gay, es que ocupe su espacio público, eso es lo que no les gusta, eso es lo que les molesta y ahí dije, ¿saben qué? voy a hablar de lo que se me dé la gana y ahora viendo y hablando de política, me encanta porque tengo este espacio para entrevistar asambleístas, ministros, le entrevistamos hasta al actual presidente, cuando era candidato, ahora no nos acepta, pero, pero, pero tener este espacio, y decir, sí, ¿saben qué? y lo de ser gay es el menor de mis problemas, o sea, no tiene nada que ver en este espacio, y aún así encontrar esos comentarios de, ay, pero tú deberías hacer farándula, o mi comentario favorito, que ese sí me reí, le di hasta like, porque estaba chistoso, que me dijeron, yo debo la carne, ahí ya está la menestra, y mis amigos por poco imprimiendo, y así mostrándome, y mandando a todos los grupos, como, qué cagas, viste lo que te di, pero, y yo como, pero sí es chistoso, porque tú no te das cuenta que eres gay, hasta el momento que te discriminan, claro, y dices, ah, cierto, y, pero tú me, o sea, yo te escucho, y es como, ok, o sea, se vive con eso, y no pasa nada, pero sí has sentido momentos de que esa discriminación sí ha llegado a doler, también no soy tan joven, como les decía, y mucha, tal vez si hubiera empezado esto años atrás, incluso tal vez hubiera parado, y ahora ver la discriminación que viví, y a veces no me daba ni cuenta, recién en el primer trabajo que tuve, me encontré con una de mis ex jefas, y me decía, oye, ¿sabías que el dueño de este lugar te quería mandar porque eras demasiado afeminado? Me dijo que te mande, y yo no te mandé, y yo ya ahí tenía, cuando me dijo eso, yo tenía 27 años, y a mis 27 años, que ya soy una persona que ya, ya tengo todo definido, o sea, ya ahorita creo que no me voy a mover, y aún así fue como que, ah, hubiera sido más feliz no sabiendo eso, exacto, porque, qué dolor saber que yo me sacaba a la madre, o sea, no, yo me sacaba a la madre, la madre, el único que estaba ahí de principio a fin, y sacándome la madre, y que el ser afeminado sea un momento para sacarme de ahí, si me hubieran dicho eso, ese momento, te juro que tal vez hubiera cambiado de carrera, porque no tenía la seguridad que tengo ahora, que ahora ya, ya, ahora ya digo ya, o sea, es con lo que tengo que lidiar, y jugar, y ser, reírme de mí mismo, que me parece algo importantísimo, pero, antes sí me hubiera afectado, y te digo que sabiendo eso, yo hubiera sido mucho más feliz sin saber, porque dices, el mundo es más feo, es una mierda, de lo que uno mismo piensa, es una, sí, porque, claro, nosotros a veces tratamos de romantizar donde estamos, y tratamos de romantizar a las personas, y luego te das cuenta de que, en realidad, hay mucha gente basura, hay mucha gente, mucha, y sí, quiero justificar en decir que no tuvieron la educación, o que no tuvieron el contacto y la sensibilidad, y está bien, ya, eso podemos decir que es el 2%, pero los demás sí son una basura, o sea, y eso, a nivel, a nivel de mi propia discriminación, en cuanto a ser cubana, en cuanto a ser mujer también, hablando de política, y lo he visto en redes contigo, es una mierda, o sea, y la gente sí es una basura, ¿cómo es que eso es un argumento, tu nacionalidad? No entiendo, no entiendo, ¿cómo es que eso es un argumento? Es que no pueden coger otra cosa, y cuando tú, cuando tú decías lo de tu voz y todo lo demás, y lo de farándula, yo me acuerdo que, con este pelo, siempre cuento esto, porque a mí sí me marcó, cuando yo estudiaba periodismo, a mí, una directora de carrera, y otro, o un profesor, y alguien más, me dijo que yo no iba a poder hacer noticias serias, por este pelo, porque este pelo era para hacer farándula también, que la gente churana no puede, no tiene opinión, y entonces, más adelante, vi este pelo, entonces, si hablaba que Daniel Novoa, nadie me iba a creer, porque mi pelo era así, te lo juro vaya por mi madre, y yo como, y eso a mí, sí me quedó, dudé, o sea, llegó un momento en donde yo sí dudé, yo tenía el pelo larguísimo y todo, y a veces me lo alisaba, y no sé qué, pero llegué como a decir, ¿qué pasa? o sea, ¿por qué mi pelo? o sea, si mi pelo tiene que ver con ser cubana, tiene que ver con que mi familia, tiene que ver con eso, porque el dolor también quedaba, hasta que eso sí es algo que reconozco de Coavisa, que nunca me dijeron, tienes que alzarte el pelo, de hecho, si yo un día me lo alisaba, me decían, no, ¿dónde están los churos? yo llegué a presentar noticias con este pelo, y eso sí reconozco, o sea, que demostré, y hasta ahora, que yo puedo hablar serio, y el pelo no tiene nada que ver con él, poder hablar, y no tener que fingir mi voz, no me importa cómo muevo, no muevo las manos, no me importa absolutamente nada, y eso es una seguridad que vas obviamente con el tiempo, pero es duro enfrentarse a lo que piensa la gente, de suerte creo que sí estamos en un punto de la historia, donde ha cambiado un poco, tal vez la presencia de un homosexual hablando política, no hubiera pasado, y no solo hace 10 años, no hace 5 o menos también, exacto, no había esa oportunidad, y ahora, y como diría el alcalde, de Guayaquil, Aquiles Álvarez, te juro que si dijeran algo, sobre lo que estoy diciendo, démonos la dirección, y vamos a la 9 de octubre, y nos sacamos la puta, como diría la Aquiles Álvarez, sobre nuestras ideas, y perfecto, y armamos una mega discusión, como lo hago con mis compañeros del programa, que a veces no estamos de acuerdo con algo, y nos damos ahí, con todos los argumentos que tenemos, y me parece increíble, me parece maravilloso, esa es la experiencia que yo tenía de niño en mi familia, el hablar de esos argumentos, pero cuando tu argumento es que yo debería estar haciendo, farándula, ¿dónde está la discusión ahí? Claro, o cuando sigue eso, o debes irte a tu país, porque aquí no tienes que opinar, o porque tú eres esto, y esto es lo que estábamos hablando antes del programa, que ya el debate no existe, o sea, realmente no hay un debate real sobre las cosas, sino hay insulto, hay odio, hay prejuicios, hay conflictos internos, y uno se, ¿cómo se dice? se proyecta, y complejos, o sea, algo que he experimentado mucho, es el complejo de las mismas personas, y yo digo, ok, ¿sabes qué? al final del día, si es que esta es la herramienta que les va a hacer menos violentos en la vida real, y tienen que descargarse contra un pobre video de TikTok, dale, ya tú date, porque algo, y eso es algo que he hablado con mis compañeros, que son mayores de mí, que ellos dicen como, no, o sea, nosotros bloqueamos a la gente que está comentando, yo en cambio soy como chévere, porque me generas más de engagement, primero, ese video va a funcionar más, y segundo, siento que la gente, la virtualidad, se ha encontrado un espacio de descarga, que duele que sea contra uno, pero que capaz es un poquito importante, para que en la vida real, no te des de golpes a tu esposa, ya, o sea, si es que a mí me vas a sacar la madre, hombre machista, cavernícola, en lugar de sacarle a tu familia, claro, tú date, te juro, y hemos llegado, en este caso nosotros sí bloqueamos, ya llegamos a un punto de bloqueo, porque ya era como que ya muérete, o sea, entonces como que, no quiero leer esto, hoy no quiero, entonces bloqueamos, y pusimos al equipo literal a bloquear a la gente, ya era demasiado, pero yo sí también pensaba como, déjalos porque es engagement, yo, ya entendiendo el tema de las redes sociales, déjalos porque ahí están, pero después prioricé mi salud mental, y esa es otra cosa, ay, ese es mi problema, en cambio, eso es otra cosa, yo sí soy muy loquito, y ahí sí, la perdí, la perdí, a ver, ¿cómo? háblame de la salud mental, ¿cómo la ves? yo sé, ¿cómo la dejaste ir? no, yo tuve un proceso, y me encanta hablar al respecto, porque ese es un tabú súper grande, y antes, ver a alguien que sale en videos, y cosas así, hablando sobre sus procesos, hubiera sido como, si tú tienes que ser un modelo de súper humano, que no existe, y no, yo tuve un proceso, que incluso, yo tengo depresión y ansiedad diagnosticada, y como te contaba, cuando empecé este lado del TikTok, y eso, también tuve una separación súper grande, y fue como el trigger, para alocarme, un montón, y me llevaron incluso, cuando la terapeuta me dijo, oye, tienes que ir al psiquiatra, porque ya está como, too much, y fui al psiquiatra, ya no, me bloqueó, me gosteó, no, me llevaron al, me fui, tuve mi cita con el psiquiatra, y todo este tabú, que te dicen, la perdiste hermano, o sea, si es que fuiste al psiquiatra, es porque la perdiste, de suerte, mi otra mejor amiga, ya había pasado por estos procesos, me cogió de la manito, me dijo, aquí no hay nada, de qué, ya varoncito, mi hijo vaya, y se hace tratar, y me hice tratar, me dieron pastillas, me equilibraron el cerebro, y todo eso, y fue una cosa tan increíble, o sea, algo con lo que había sufrido, tanto tiempo, y que me sacaba la madre, y que todos los días, sentir que te ibas a morir, y de pronto, tener ese balance químico, de decir, puta, ha habido otro camino, porque la gente, no está hablando de esto, ahí empecé a hacer, el tema de salud mental, en TikTok, que ahora resulta, que es de los contenidos favoritos, de mi comunidad, cuando hablo de esta, de este personaje psicológico, que he creado, que se llama Karen, que es una mezcla, de toda mi experiencia, me encanta, cuando le dicen, no Karen, no Karen, porque era lo que yo sentía, ese rato, como lo hacían ver tan fácil, y uno es tan frustrado, porque es como que, no entiendes, que me quiero morir, no quiero cocinar, entonces, era, fue algo súper importante, pero, ahora me encanta poder hablarlo, y me encanta que ahora, las nuevas generaciones, son más despiertas, al respecto, y decir, y cuando tú lo hablas, resulta que alguien en la sala, dice, oye, yo también pasé por lo mismo, yo también, yo también, yo también, y es chévere, porque ese rato que tú estás, cuando yo estoy en la sala de espera, para ir a mi primera cita psiquiátrica, te sientes tan solo y perdido, porque dices, que hice mal, para terminar aquí, y resulta que muchas veces nada, que es salud, te voy a, voy a confiarte en una cosa, nunca la he dicho, o sea, he dicho la mitad, sí, solo entre nosotros, pero, pero ahora que hablas de eso, porque también a uno le da miedo, hablar de temas de salud mental, sobre todo, si uno se expone, esto sí, yo le he comentado, que hubo un momento de mi vida, en donde yo estaba, en un nivel de tristeza, mira que digo tristeza, y no digo depresión, y vas a ver por qué, pero estaba tan mal, que pararme de la cama, era imposible, que yo me acuerdo que, los niveles de ansiedad, y dolor en el pecho, que era como yo identificaba la ansiedad, era terrible, y que en las noches, al dormir, yo hacía esto, como que, mi cuerpo se contraía, y no podía dormir, y no sabía por qué, mi cuerpo se contraía, me acuerdo que una vez, yo cuando vivía en Guayaquil, era enero, enero, febrero, y llovió mucho, y el sonido de la lluvia, me puso mal, y yo lloraba, todo te pone como, todo te pone mal, y no paraba de llover, y yo decía, que pare de llover, y tú dices, no sé por qué, y sí sabes por qué, pero no sabes por qué, y no puedes expresarlo, y mi psicólogo, y esto es lo que yo nunca digo, me dice, ya yo no puedo hacer nada, porque si tú no estás durmiendo, si tú no has tenido eso, ya yo no puedo hacer nada, y ahí yo dije, y me dice, me manda el contacto, la psiquiatra, y yo así, no, 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 ahí es como, me pasé, claro, que fue, espérate, ya me voy a dormir, ya me voy a dormir, pero me fui, me fui a hacer exámenes, me hablé con mi ginecóloga, mi amiga, mi ginecóloga, mi todo, y le dije, me pasa esto, mándame exámenes de todo, como 300 dólares esos exámenes, y tenía el cortisol, el tema del estrés, que el máximo, José, es 19, yo tenía en 45, y fue, y iba a dormir, qué carajo iba a dormir, estrés, porque no estaba trabajando, estrés, porque estaba viviendo sola, por primera vez, estrés de pagar las cuentas, estrés de estar sola, estrés de no sé qué, pero el día que yo recibí los exámenes, y la doctora me dijo, tienes el cortisol tan elevado, que evidentemente, tienes un nivel de estrés, me puse a llorar de la alegría, porque había una razón, había una razón, porque en mi mente, yo decía, yo no quiero estar deprimida, porque eso también, es una cosa, un tabú, es como, si estás deprimida, ya estás en la mierda, ya no sirves como persona, entonces yo decía, yo no quiero estar deprimida, yo no quiero estar, yo soy fuerte, además mi mamá siempre me ha dicho, levántate, que tú eres fuerte, que la depresión no es para nosotros, y no sé qué, entonces cuando me dicen eso, yo dije, ok, es esto, empecé un poco a cambiar mis cosas, a saber que ese era el motivo, bueno, después conocí a Tupac, semanas después, y como que se me fue equilibrando todo, pero qué tabú, y esto yo nunca lo he dicho, por Dios, y la gente que está ahí, y que siente que esto puede ser también motivos, es bueno que hable con doctores, es bueno que se hagan exámenes, etcétera, pero nunca lo he mencionado, por ese temor de, no quiero que piense que estuve desequilibrada, claro, a mí, a mí incluso, en estas entrevistas, y lo he hablado, todavía me da ese de, y si es que dicen, no, con este loco no queremos trabajar, exacto, y si es que una marca te dice, y aparte de depender de este lado comercial, y si es que una marca te dice, no, pues no está, y yo digo, no, más bien, porque para mí es un lado tan humano, y que aprendes tanto, y he aprendido mucho a conocerme a mí mismo, y sabes que este tema de las pastillas, me quitó la creatividad, y yo dependía de mi creatividad, y estuve en este, me sentía, me sentía, o sea, por primera vez en la vida, me sentía feliz, como esta felicidad, que solo es como una corriente, que no es que estás alegre, solo estás tranquilo, iba al yoga, iba al psicólogo, iba al psiquiatra, iba al crossfit, era el 2022, mediados del 2022, recién mi TikTok estaba empezando, y todo esto, me sentía tan tranquilo, y no se me ocurrió una puta idea, para hacer nada, nada, o sea, seis meses, estuve como que, y con unos TikToks de aperro, y no se me ocurría nada, y crecí bien poquito, y llegó diciembre, y hubo un momento, donde por primera vez en un año, le regreso a ver a mi expareja, con el que terminé, y ya sentí esa tranquilidad, decir, oye, te puedo ver, y no me voy a morir, estoy tranquilo, estoy bien, y ahí dije, llegué a la casa, y boté todo, y dije, se acabó, obviamente mi psiquiatra me dijo, usted está loco, se va a morir, pero yo dije, siempre he sido así en la vida, voy a lidiar con las consecuencias, dije, esto se acabó, y de una me envolvió la ansiedad, y de una me envolvió la creatividad, o sea, de una fue eso, y mi psicólogo me decía, sí, mi psicólogo me dice, lamentablemente tú eres de estos, hay dos tipos de ansiosos, el que se queda quieto, y el que en cambio tiene que hacer un montón de cosas, para no sentir, y tú eres el segundo, y eso te ha hecho, y es como, qué chévere, buenazo, y no me vas a creer, que en serio, 2023 despunta todo, porque fue como ese de, ya no estaba deprimido por mi ex, ni nada, estaba deprimido, porque resulta que soy una persona, con depresión depresiva, pero me venía estos atacazos de, tenemos que hacer esto, y tenemos que hacer esto, y ahí empiezo a hablar yo de política, porque solo fue como que mi cerebro estaba como, hagamos esto, y hagamos esto, y no hemos hablado de esto, y empezó a despuntar, despuntar, y me encuentro hasta el día de hoy, así, o sea, pero paro, y ahí viene todo, todo el golpe emocional, pero yo me paré en el punto de mi vida, como tener una J, y decir, puedes estar toda la vida, así tranquilito, y nos buscamos un trabajo que sea más operativo, o nos lanzamos, y la sufrimos. Qué importante hablar de esto, y yo estoy segura que mucha gente se va a identificar, y hay un punto donde tú dijiste, bueno, tú tienes que trabajar, 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 y cuando yo trabajaba en Ecoavisa, después del Amazonas, no sé qué, yo nunca tenía tiempo para pensarme, entonces era trabajar, 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 llega la pandemia, en donde ahí todo el mundo descubrió, qué era la ansiedad, ya, y yo como, y yo con el pecho, sí que yo decía, que es esto que no puedo respirar, que era, que era, que era, yo pensaba que era, como yo soy alérgica, y en pandemia me comí todos los chocolates del mundo, los biribiri, si biribiri quiere auspiciar ingobernables, les juro, que yo les voy a dar todo, porque yo esos biribiri, me los comí, y yo compraba de a seis, y me comía uno y decía, no, al otro para después, cuando vienen fresquitos, ay Dios mío, espérate, porque cambiaron, y la cubierta así, de chocolate, mi director comercial me va a matar por esto, pero qué rico, que es cuando vienen fresquitos, entonces yo dije, de ley es alergia, de ley es alergia, o sea, me está dando en el pecho algo, y no, y yo termino una relación en pandemia también, terrible, 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 y ahí yo empiezo a sentir como, esto no es normal, esto ya no es normal, yo no estoy sintiendo, y ahí es donde empiezo a ir al psicólogo, pero ya yo no estaba trabajando, ya yo no estaba trabajando ahí, yo me calmé, y ahí digo, gracias por darme espacio, para yo poder salir, y aprender a vivir con el tema de la ansiedad, por ejemplo, ya hoy yo no siento dolor en el pecho, y eso, después de tres años de terapia, yo le digo al doctor, mi ansiedad ya no es igual, mi ansiedad viene con, con todos estos, estos pensamientos intrusivos, que vienen siempre, o sea, no hay un momento que tú digas, ay qué chévere, va a salir bien, no, son las cinco mil posibilidades, de que eso vaya a salir mal, y una escondida por ahí, pero ya no, ya no me quedo, claro, y de que nunca es suficiente, nunca, la mía es como que, mi ansiedad siempre es como, primero, verle todos los errores posibles, nunca es suficiente, nunca, siempre algo pudo haber salido mejor, y yo he aprendido a convivir con esto, y a decir, ¿saben qué? resulta que así soy, o sea, así soy, y por eso el contenido de salud mental, yo no quería hacerlo, desde ese positivismo, que a veces me parece tóxico, y que yo veo, y digo como, no puedo, porque yo no soy así, yo es como quiero reventar, a mí ya me molestaba, entonces yo dije, no, yo lo voy a hacer desde ese lado, como de, a ver qué carajo me están diciendo, cómo que esta mierda funciona, y resulta que así funciona, y ahora qué hago, entonces yo quería hacerlo de ese lado, porque yo soy así, obviamente es un personaje, pero que vive dentro de mí, y mi última, mi último novio me decía, oye, todo le ves lo malo, todo le ves lo negativo, dije, sí, eso estaba en el Tinder, no, yo tampoco eso puse, a eso te están suscribiendo, y lamentablemente, es ese lado, que ya si digo lamentable o no, pero es ese lado que, dicho, no quiero encasillarme de aquí, sí soy, pero resulta que es un lado de mi personalidad, José, pero eso nos hace también más, más resilientes, o sea, el solo hecho, es que es difícil de entender, Tupac también me decía en un inicio, todo lo ves negativo, todo lo ves que va a salir mal, y yo como le explicaba, que mi mente, así funcionaba, y no significa que no lo voy a hacer, significa que voy a estar preparada, por si acaso, porque así mi mente me dice, en el peor escenario posible, pero lo voy a hacer muy bien, lo voy, y te lo voy a hacer lo mejor que pueda, para que al final, algo me quede de que salió bien, y que yo estaba equivocada, pero siempre va a estar ahí, entonces, que nos tenemos que mudar, no, y si terminamos, y si esto, y si me quedo sin casa, y si no sé qué, y porque yo tengo que prepararme, imagínate, y si es todo esto, claro, es eso, y para mí, ya no es, no es algo malo, es aprender a convivir con eso, y entender que hay otros también caminos, entonces ya, yo he aprendido como que a resolver ciertas cosas, y a ver, no, esta vez no pienses mal, pero en las noches, yo no sé, de repente me levanto en la noche, a ir al baño, y de repente pienso que ya se van a meter en la casa, y hay esto, y si mañana me subo en el carro, va a haber un accidente, y yo, y me pongo como loca, o sea, como, qué locura, y es una cuestión, en este tiempo que estaba en Finlandia, un mes, viviendo con mi mejor amiga de allá, 24-7, de pasar de no vernos un año y medio, a estar conviviendo todos los días, y todo, todo esto nuevo, había cosas que ella me decía, oye, ya pues, estás loco, o sea, pero por supuesto que estoy loco, hermana, y esto es a lo que tú te suscribiste, y ahora me aguantas, porque yo tengo ese lado, y a mi lado cercano, es como que lo trato de sacar, pero algo que me encanta de mi personalidad, y que puedo decirlo, es que jamás no he aceptado una oportunidad, o sea, a veces es medio estúpida, pero digo, dale, porque cuando ya me siento muy cómodo, cuando, y es lo que yo te digo, esos seis meses sentí, que estaba tan cómodo, y en vez de ser como, quedémonos así, yo soy como, votemos todo, y empecemos otra vez, porque quiero sentir otra vez esa adrenalina, y por eso te decía, yo estaba en la radio, votemos todo, después me fui a trabajar internamente en la política, votemos todo, y estoy como que dale, y aceptando oportunidades, y cuando tú aceptas la oportunidad, estás como, todo va a salir mal, regálame, me cambié, yo estaba tan tranquilo, pero vuelves a hacer lo mismo, porque digo, lo que sí me gusta de mi personalidad, es que vivo por esa adrenalina, y dale, metámonos algo nuevo, y después lloramos, y después estamos sufriendo, pero dale. Creo que, más que positivismo tóxico, y eso para un mensaje para todos, porque yo también he seguido cuentas, y he dejado de seguir, cuando me dicen, tienes que levantarte, y tienes que seguir, y para mí es no, si hay un día que no quieres levantarte, si hay un día que no puedes, que tu mente te dice, no, quiero quedarme en la cama, comiendo helado, y viendo Friends, que es lo que hacía yo, o sea, yo veía Friends mil veces, y comía helado, y compraba todos los biribiris, habidos y por haber, si quieres hacerlo está bien, pero tampoco, también hay que buscar ayuda, también hay que saber, cómo salir de eso, si no podemos solo, porque es difícil, no está mal pedir ayuda, y saber que, hay gente que sí te la va a ofrecer, o sea, hay gente que sí va a estar ahí, que es complicado, porque es un mundo, es un mundo difícil, que no habla de esto, es un mundo que no sabe, cómo actuar, ante una persona deprimida, pero hay gente que sí está, hay gente que sí está dispuesta a escuchar, por supuesto, pero tampoco es, levántate y sé feliz, no Karen, eso no sucede, o sea, es como un trabajo, pero, ¿sabes lo que sí es un trabajo, y de decisión, es como crear estos espacios, que te pueden, si no bien hacer feliz, pero sí dar tranquilidad, y conocerte a ti mismo, y la evolución, que uno mismo puede tener, y por ejemplo, a mí algo que me mata, es saber que en dos años, voy a llegar a los 30, y tener que lidiar con esto, de regresar a ver atrás, y decir, oye, pero si hace un año, tenía 20, o sea, cómo el tiempo está pasando, y estos miedos, de y qué haces, y yo he llegado al punto, donde digo, tengo 28 años, este año que cumplí, recién cumplí este enero, dije, tengo 28 años y no he hecho nada, y todo el mundo era como, oye hermano, pero, has hecho un montón, estás haciendo este disco, no, es que Bad Bunny tiene 29, y tiene un yate, es como, y la sociedad te hace compararte un montón, cuando realmente el camino es tan único, y solo tú lo vives, te comparas, sí, y al final del día, nadie te da una medallita, por haber vivido la vida más increíble del mundo, perdón, tengo que decirte que aquí está Liliberta, que vino justo en este momento, hola Liliberta, quiere cariño a la gorda, quiere cariño a la gorda, entonces, ella siempre está en las primeras citas, José, sabes que hay muchas cosas, y me encanta esta conversación, porque, como que uno no se siente solo, y, yo tengo 32, este año cumplo 33, y me he estado cuestionando un montón de cosas, y, y lo que te decía de política, que yo, en Gobernable hemos decidido como, darnos un respiro, esas vacaciones de política, por todas las amenazas, y cuando, por todas las amenazas, y cuando, cuando tomamos esa decisión, yo sí me sentí como, no he hecho nada en mi vida, tengo 33 años ya, y no, y no lo hice, por más que eres tendencia en Twitter, regularmente, por más que yo voy en la calle, y la gente me dice, me encanta escucharte, o no sé qué, por más que hay gente que me odia, y me lo dice también, porque esto también genera, yo digo, no, ¿quién soy en el periodismo? Tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa, ya no soy nadie, ya esto, y es este sentir de compararse todo el tiempo, todo el tiempo, y que tienes que ser la mejor, y eso también nos hicieron los padres, que es lo que tú decías, o sea, si vas a ser el zapatero, tienes que ser el mejor zapatero, y no, puedes ser tan bien mediocre, tampoco puedes, puedes darte la oportunidad de ser mediocre, y de ser un buen zapato una vez al año, pero, pero no quieres ser tan bueno, ¿me entiendes? Y eso sí son cosas, ¿no? Que yo digo, si es que alguna vez, que no, tal vez no es posible, tal vez no quisiera, pero si alguna vez tuviera algún hijo que criara o algo, sí abría esos límites, ¿no? Porque en mi casa, lo que sí había también, era ese de si sacabas 19, era como, y que te aplaudo, ¿qué quieres? O sea, como que mediocre, y igual, si ibas de alcohol, yo era el niño que trataba de salir adelante en concursos, me encantaba, también algo que me ponías para hablar en público, por alguna razón, soy extremadamente tímido en persona, o sea, como intimando, no me gusta, y he tenido que obligarme, porque esta profesión resulta que es 90% con tactos, entonces, no me gustaba, pero me tocaba, pero hablar en público desde chiquito, me fascinaba, entonces me metí a todos los concursos, concurso que quedaba segundo, que habrá pasado dos veces en mi vida, entonces en la casa era como, ¿y ahora qué hacemos? Qué chévere debe ser ser el papá del que quedó primero, porque el que quedó segundo, se echó pedazo, entonces, eso yo sí era como, no hay chance de fracasar, pero cuando sacabas 20, y quedabas de primero, ¿qué te decían? Es tu trabajo, que te aplaudan, a mí nadie me aplaude por ir a trabajar, no, mis papás sí son cheerleaders, en el sentido de que, lo que a mí sí me gustaba mucho de mi casa, que yo pensé que era la normalidad en todos, hasta que tuve mi primera pareja, y veía que en su casa no era así, de que, si es que te graduabas, aunque sea un vinito, una pizza, algo, y era chévere, todos en conjunto, si es que decías, por ejemplo, les mandaba, llegué a los 100 mil en Instagram, y todos, ay, buenísimo, que ni sé qué, el problema es que pasan de esa celebración, al, ¿y cómo vas a hacer para llegar al millón? ¿Y cómo vas a hacer para esto? Que lo hacen con la mejor intención del mundo, pero para nosotros no es así, pero para mí es como, yo ya sabía que no era suficiente, gracias por recordármelo, es como ese recordatorio de, yo sé, yo, yo, yo sé, yo sé que no era suficiente, y tienen, obviamente, y los papás quieren esa estabilidad para ti, ¿no? Porque lo ven como, quieren que estés estable, entonces siempre, sobre todo mi papá es como, ok, ¿cómo vas a hacer que esto se vuelva una empresa? Exacto. Y tú eres como, bukta, recién estoy subiendo mi TikTok, aguántate un rato, solo quería reírme, te juro, déjame llegar a los 100 likes, entonces, sí, hay eso generacional también, que es como, sí, hasta dónde llego, y qué tengo que hacer, y yo te juro, este enero volví a cumplir años, que dije, capaz que este año regreso a ver atrás, y digo, ha sido un año cansado, en todo caso, y no, volví a sentir como, no he hecho nada, sí, y no sabes cómo lidiar con esas cosas, no sabes cómo lidiar con eso, o sea, cuando yo le dije a mi mamá que iba a un canal digital, se le dio, sí, sí, entonces le dio un pequeño empate, que ahí se va, sí, fue como, y le preguntaba a Tupac, ¿y cómo se va a financiar? Y Tupac tan sincero decía, nosotros no tenemos plata, mi mamá me miraba como diciendo, ¿seguro que hay auspicio? Si es que vienen, porque de verdad, yo lo miraba y decía, ¿por qué carajo eres tan sincero? Dije que vamos a tener un montón de plata, claro, pero, pero también es cuestión de generación, y claro, no lo hacen por mal, sino porque también ellos vivieron en una generación donde tenían que hacer también lo mejor, yo me acuerdo cuando, cuando yo tenía que hablar en público a los ocho años, y me confundí, mi mamá es actriz, mi mamá, o sea, toda su vida ha hablado en público, y yo hablando en un matutino de esto, es un minuto cívico esto, en Cuba, y yo el día de hoy, y me puse nerviosa, y eso fue lo peor, yo antes lloraba contando eso, o sea, yo fui al psicólogo a hablar de esto, y yo lloraba, y yo cagado de la risa, y me decía, y tú qué vergüenza, yo te desconocí, mi mamá solo me miró, llegó al aula de clase, y me dijo, en la casa hablamos, eso fue el peor día, mi mamá se sentó, imagínate, se sentó y me dijo, nunca más, nunca más, yo soy actriz, yo soy directora, a mí todo el mundo me conoce por el teatro, no me vas a hacer quedar así, mi hija no puede, y yo sentadita, yo me creo que yo estaba sentadita en el sillón, porque además después me dio un regalito, me dio maní, porque a mí me gusta el maní, me dio maní, y fue como, pero todo está bien, pero ya para mí, se quedó en que, claro, y no sabes cómo te va a afectar, a mí, yo tenía un concurso de lectura, cuando estaba en sexto grado, y era un grupito de cinco estudiantes, que nos lanzamos a esto, y ganamos el de Quito, y nos llevaron al nacional, y todo el miércoles, y en el nacional, viene mi papá, y mi papi, con la mejor intención del mundo, por si algún día ve esta entrevista, me dice, verás, hay cinco ahí, pero tú tienes la batuta, tú tienes, este es como, tu momento, no es de los cinco, tú tienes que salir, flash forward, ahora soy un adulto, y soy, no soy el mejor team player del mundo, porque yo soy como, a ver chicos, pero, ¿cómo vamos a hacer que yo sea el principal? Porque mi papi era como, quiero, o sea, yo no estoy aquí para verte a los cinco, o sea, ¿qué vas a hacer? Y yo me acuerdo que, una de las preguntas, que nos hicieron al equipo, un compañero responde, y yo consideré que no respondía, yo bien, y me salgo del grupo, y le cojo el micrófono, y respondo, y obviamente todos lo vieron como, ay, qué chistoso ese niño chiquito, grosero y odioso, aplaudamosle, y mi cerebro entendió como, ves, esto es lo que hay que hacer, entonces, crecer y entender, y ser un team player, y crecer con mis amigos, y todo eso, tengo la suerte de tener un grupo de amigos, súper cercano, que hicimos desde la U, que ellos nunca van a cambiar la percepción de mí, o sea, yo podría ganar un Oscar mañana, que ni ellos, ni mis hermanos, me van a tratar diferente, mis hermanos siempre me van a decir, que fue gordo, cómo vas, y para mí, me gusta full, porque hay momentos, donde a veces, si se te puede ir la cabeza, si se te va, claro, en mi caso fue, yo nunca más me pude equivocar, o sea, si yo, si yo hablaba en público, yo jamás, o sea, y en las obras de teatro, donde estaba con mi mamá, nunca me equivoqué, siempre me aprendía, mi texto, el tuyo, el de al lado, el de al lado, el de al lado, y de hecho, siempre fui la confianza de mi mamá, o sea, en las obras de teatro, siempre fui eso, fue como, ahí está, no va a pasar nada, una vez corté una obra por la mitad, y nunca me di cuenta, pero yo seguí, y cuando pasó eso, no dormí, porque dije, me equivoqué, o sea, cómo me voy a equivocar, cuando hablo, incluso cuando me tratan de ser sentir culpable, porque piensa, porque dicen que yo dije no sé qué, eso no me hace sentir culpable, yo estoy segura de lo que digo, pero no me puedo equivocar, en qué entrevista fue, en qué entrevista fue mi vida, que te dije que no, ah, con el Rafael Correa, que quería preguntarle sobre el tema del caso honorero y metasta, si se me olvida, lo tengo anotado, pero se me olvida, porque ya iba una hora, ya tenía que terminar, y creo que me pasé todo el día, diciéndole a Tupac, no le pregunté, ¿por qué no le pregunté? Le escribí a un amigo, ¿sabes qué crees que no le pregunté? Y me sentía mal, me sentía mal, porque dije, fallé, no tenía que hacer eso, y eso es, ahí, 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 y se quedó, y te carcome, y te sigue, y un día te estás duchando tranquilo, en el 2050, y te acuerdas, y dices, ¿por qué no le pregunté? ¿Por qué soy así? Yo soy así, te entiendo totalmente. Pero que, y me imagino que no somos los únicos, o sea, que estamos en eso, y por eso pega tanto en lo de TikTok, y vamos, vamos a ese tema, en TikTok, en toda esta, en todo este proceso creativo, en cómo llegas a la gente, eh, o sea, yo siento que es de esta generación, y que, a mí me da miedo hacer videos, por eso, por el perfeccionismo, por el perfeccionismo, perfeccionalismo, por el perfeccionismo, ahora se me va a quedar, te va a quedar, te voy a llamar mañana, a las seis de la mañana, a decir, Alondra, ¿te acuerdas? Gracias, chao. Pero bueno, cuando haces tus videos, los piensas mucho, los escribes, o simplemente los lanzas, y ya. Depende, hay dos tipos de videos, los que hago frente a la cámara, haciendo una frase, ese era mi hobby, yo quería que sea como algo chistoso, porque yo veía, tiktokers gringas, que hacían estas frases, contra la masculinidad, y a mí me parecía chistosísimo, y yo decía como que qué chévere podernos reír todos juntos de esto, entonces yo quería hacerlo así, y lo hice, y el primer tiktok viral que se hizo mío, era uno que yo decía, ¿sabías que el cristal no es la, no es el material más frágil, limitado por la humanidad? Es la masculinidad, jeje, gracias, se acabó, para mí solo era como, jeje, qué chiste, y ver toda la réplica que tenía, y ahí ese fue el primero que salió, el gracias, porque lo hablamos con mi mejor amiga, y dijimos, voy a decir esto, pero ver esto de la gente, sacándose los ojos, por un tema que yo era como, chicos, es solo un chiste, entonces esas frases, yo nunca las quiero sobrepensar, es como que, solo quiero sacarlas, pero yo quiero ser actor, es algo que toda la vida he querido, entonces dije, yo soy pésimo haciendo castings, era pésimo haciendo castings, lo intenté en todo lado, lo hablé incluso con Jorge Ulloa, que hice un casting en 2018, para Enchufa TV, y no me seleccionaron evidentemente, porque soy malísimo, o sea, ni yo me hubiera seleccionado, porque me pongo mal, cuando yo sabía que podía, de alguna manera, sacarlo, entonces, teniendo el gran equipo de producción, que tenemos, que son una bestia, son increíbles, dije, hagamos sketch, o sea, voy a hacer lo que, yo creo que podemos hacer, y a veces son unos sketch, que a la gente les encanta, y que puedo sacar ese lado, entonces ahí sí, yo guionizo, tengo mi compañero, el Ricky, que sale siempre conmigo en los videos, es lo máximo, él hace la investigación periodística, por ejemplo, él es periodista también, y él sí quiere, él es periodista de verdad, entonces, él hace la investigación, yo guionizo, y el Gabo, que es el productor, todo el equipo, y hacemos un sketch, y yo soy tan feliz, o sea, el momento en que escribo un guion, que me encanta, y lo puedo actuar, y no hay nadie que me diga, este papel no es para ti, porque yo escribí ese guion, y armamos, y a veces dirijo los videos, me encanta, y soy feliz, y hay un proceso creativo detrás, y muchas veces la gente, no entiende todo el equipo, que está detrás, porque hay un equipo de personas, y eso es algo que, creo que, hay influencers, que no me gusta tanto el término influencer, pero que tienen, creadores de contenido, que tienen miles de millones, de seguidores más que nosotros, pero yo creo que, algo que ha sido diferenciador, es como esa producción, que le metemos, y ese pensamiento, y esas reuniones creativas, y ahora poder hablar con gente, que yo he admirado tanto, como tú, como la Gigi Bayona, que esperamos, que tenemos un espacio juntos, estuvimos hablando, con los chicos de Enchufe, en un momento y todo, y decir como, wow, yo les dije, que había algo en mí, no me quisieron escuchar, pero yo les dije, ha sido como ese momento de, que lindo, yo sabía que había algo, algo, que podía compartir, que bonito, y a mí me gustan esos videos, porque también el humor, es muy importante, para que el mensaje llegue, el sarcasmo, la ironía, que pocas veces, la gente entiende, y por eso los insultos, cuando es como que, pana, no te lo tomes tan a pecho, te están diciendo algo, y cógelo como debe ser, ¿no? y a mí me encanta, de hecho, yo sí tengo que decir, que yo le dije a Tupac, puedes mirar a este muchacho, puedes mirarlo, y yo siempre le mandaba, si miramos los mensajes de Instagram, vas a ver un montón tuyo, míralo, 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 y ahora el muy, coge y te publica a ti, es el que más, el que más hace sí, y de repente veo sus historias, y digo, ni siquiera fue una foto mía, José, y de repente veo, no, mentira, mentira, fui yo, fui yo, y de repente pone tus videos, y yo como que, viste, mentira, fui yo, me encanta la comunidad que se ha creado, me encanta, bueno, ahora estamos peleando, no, porque quién, quién lo siguió primero, no, me encanta, y ha sido, ha sido un momento de poder expresar cosas, pero esto del sarcasmo y la ironía, en el anterior año sacamos un video con la Gigi, sobre la seguridad, el que estamos caminando y hacemos un infomercial, lo mejor, y nos planteábamos esto, los dos estábamos súper enojados, porque creo que los dos somos esta clase de gente que ama Quito, yo amo Quito, yo, y lo voy a decir, aunque me cancelen, porque me van a cancelar, pero ese sentido de patriotismo, puta, conmigo no va, o sea, el hecho de que me digas yo, porque nací en un territorio, tengo que protegerlo hasta la muerte, ya, no va, porque yo creo que somos ciudadanos del mundo, pero puta, que me hables mal de mi Quito, o sea, es como Quito, carajo, o sea, Quito, o sea, mi mamá desde chiquito en el centro, y nos metía a los museos, y no sabemos la historia, al revés del derecho, entonces para mí era súper importante, y ver cómo perdimos el espacio público, yo me cambié a vivir, yo vivía en el valle toda la vida, y después, a mí siempre me encantó el sector de la Carolina, y cuando podía vivir ahí, me encantaba, porque iba caminando a todo lado, y después del año anterior, sentir por primera vez, que ya no quería caminar, o sea, que era como sacar el carro, porque tienes que ir a la tienda, estábamos tan molestos con la Gigi, por ver toda la inseguridad, y decíamos, ¿qué hacemos? Hagamos un video diciendo que no es posible, y yo decía, espérate, eso es lo que todos sentimos, pero capaz que por ahí no va la cosa, porque cuando tú empiezas a hablar con gente enojada, con el mismo enojo, no llegas a nada, nadie te escucha, eres de un enojado más, y yo decía, como no, y ahí nos planteamos esta idea, y creando este infomercial, y teniendo el impacto que tenía, que mucha gente nos decía, el turismo, ¿qué va a pasar? y todo, salió ese infomercial que hicimos, en un podcast de Adela Micha en México, lo conversaron, estaba, sí, se hizo internacional, hicieron versiones en Cúcuta, en otras ciudades, y fue tan chévere, porque era un tema que todos lo estábamos conversando, pero si éramos de un enojado más, iba a ser un problema, y hasta generacionalmente, sí hubo este enfrentamiento un poco, de que había gente del medio mayor, que decía, ¿qué estás haciendo? que a veces decían, ¿cómo van a hacer eso? ¿cómo te pasa eso? pero solo ver el impacto que tuvo, eran cosas increíbles, por eso digo el humor, la ironía y el sarcasmo, son herramientas que te hacen tanto, y sin querer entrar, tanto a política, pero es generacional, y algo que, tengo muchas cosas en contra de mucha gente, que la política, pero por ejemplo, esto que pasó, del because he's nice, y todo eso, yo decía como, solo riámonos un rato, y sigamos, nos reímos, decimos, jaja, que cagues y soy, y seguimos adelante con nuestras vidas, y ya está, no todo tiene que hacer un sobre análisis, cuando el presidente le dijo, Pokémon, a María Paula Romo, y yo estaba en Finlandia, ese rato, y veo, y yo solo fue como, este man, y seguía adelante con mi vida, y luego ver en los periódicos, en los, periódicos, ¿qué año es este? en los medios digitales, el análisis del señor dinosaurio, con todo el respeto del mundo, sobre qué es un Pokémon, y por Dios, solo fue una referencia, y a mí esas cosas me molestan full, porque si he tenido estos comentarios, en estos videos sarcásticos, que es como, te voy a explicar, por qué lo que acabas de hacer, es dañino con el mundo, es como, dude, sigue, exacto, y sobre todo es que no siguen, y es peor para el debate político, porque eso es, because it night, te concentras en esa cosita, yo, de hecho, tú me ves y ya, yo no estoy ni siquiera publicando en Twitter, pero yo, los tweets los pienso y digo, está bueno, y es como, ok, listo y sigo con mi vida, pero no lo voy a publicar, no lo voy a publicar, porque tampoco quiero que me sigan amenazando, entonces, pero cuando veo el because it night, yo dije, estaba diciendo aquí en Gobernables, como, sí, fue bueno el momento, pero de repente veo el análisis, después los stickers, después no sé qué, nos están clavando probablemente un IVA en la asamblea, estamos en inseguridad, siguen los militares en la calle haciendo, y de día, haciendo en definitiva, usted tendrá su opinión, están las armas en las calles, no podemos vivir tranquilos, tú en serio, todavía sigues hablando de because it night, o sea, para, pana, pero es que eso, yo sí creo que es muy generacional también, porque incluso la respuesta que tuvo Correo y todo eso, en vez de ser un momento donde hubiera sido algo, existoso, yo te juro que hubiera respondido, jajá, si soy, yo hubiera seguido con mi vida, y hablábamos de otra cosa, pero generacionalmente, si veo esto como de, ¿por qué dijiste esto? ¿cómo me dijiste esto? y es como, cálmate, ya no es el 2009, donde los medios controlaban la vida, ahora la conversación en redes, es imposible de controlar, o sea, la gente te va a sacar cualquier pendejada, de lo que dijiste hace años, y no está en tus manos, y no hay poder humano, que te haga cambiar, la conversación orgánica, de las personas, exacto, eso no se puede hacer, entonces, yo sí digo, te juro que esas respuestas y todo, y los análisis del análisis del análisis del análisis, yo decía como, wow, estamos perdiéndole un poco, y nuestro estilo comunicativo, por ejemplo, a mí en el canal, hablamos de cosas serias, pero no me pidan que no trates de hacer un chiste, o me río un poquito, o cuando me cuentas de cómo funciona el consejo de la judicatura, siempre se me sale un... porque te cuentan que había que tener cinco vocales, y tenemos tres, no puede no parecer chistoso, porque estás aceptando pendejadas en tu país, ¿cómo no te parece de alguna manera gracioso para ti mismo decir como, ese día sí me pasé, o sea, ¿cómo no puedes hacer eso? Entonces, ese es el estilo que ha roto un poco con el modelo. ¿Y sabes que el humor te da licencias también? Sí, sí te da licencias, para no ser tan... si es que lo dices serio, la gente se lo toma tan... Claro, cuando lo dices con humor, es como... Sí, eso me falta a mí, me falta un poco de humor, imagínate, ya no puedo, ya no puedo con esto. Creo que ya cruzaste la... Punto sin retorno. Ya fue, ya fue, o sea, ya no hay un momento en donde yo tenga que ir atrás, ya no puedo. No, y a mí algo que sí me molesta generacionalmente, también este discurso del... de un poco de la imparcialidad, ¿no? y de la objetividad. Y es algo que yo he dicho, para mí una línea roja siempre va a ser, o al menos a la persona que soy el día de hoy, los partidos políticos, por ejemplo. O sea, el que me digas, incluso cuando yo te digo, trabajé, hice una asesoría y eso, yo sí creo en que podría ser funcionario sin ser un adepto al partido político, porque la función pública también es algo que tienes que conocer, especialmente si la vas a criticar. Pero para mí, algo como periodista ahora que me manejo en el ámbito del periodismo es, no me voy a unir a ningún partido político. Y en esto de las redes, no es por nada, pero tengo un montón de chismecitos que decir al respecto de todos los, los, los movimientos tratando de llevarte al mal, ¿no? Porque decían, este man está haciendo, y creían que era mucho más jovencito de lo que soy. Entonces eran como, oye, oye, te invito un canelazo y me mandas tu presupuesto. Y era como, brother, yo sé que, no, 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 así no funciona la vida. Entonces, por ese lado, perfecto. Pero para mí, algo que es muy importante es las ideologías. Sí. Y yo he dicho, no puedo ser imparcial en las ideologías. Yo tengo mi punto de vista en el mundo, que lamentablemente creo que es el correcto. Entonces podemos discutir sobre si es el correcto o no, pero no me vas a convencer sobre ciertas cosas. Por ejemplo, lo del porte de armas, cosas así. Si estás esperando una revista imparcial de alguien que diga, cuénteme, ¿y cómo se dispara? No vas a ser, no va a venir de mi lado, porque yo tengo mi punto de vista que no tiene nada que ver con ser correísta, anticorreísta, con ser de ADN, no ser de ADN, no tiene nada que ver. Son temas que lo que hablábamos un poco del programa, para mí eso es política. Claro. Es decir, yo tengo un punto de vista del mundo. Eso sí podemos discutir. Y además, ser sincero con la gente, porque a mí lo que más me molestaba, más allá de las amenazas, lo que más me molestaba era cuando me decían, es que tú no eras periodista porque no eres imparcial. Y yo siempre les contesto, es que yo no soy imparcial. Ahí está. Entonces no eres periodista. Y es como, ¿quién carajo eres tú para determinar si yo soy periodista? No, primero tú que no trabajas en esto, que no tienes la menor idea. Pero segundo, yo siempre fui honesta. Yo soy una mujer de izquierda, por al menos hasta ahora. Capaz de mañana cambio, porque se vale cambiar. Pero yo soy una mujer de izquierda y yo voy a hablar con eso. Yo voy a hablar a favor del medio ambiente. Yo voy a hablar a favor de las mujeres. Voy a hablar de todo esto. Y cuando estábamos discutiendo el tema del Yasuní, por ejemplo, que yo tomé mi postura, por favor, o sea, tiene que ser a favor del Yasuní. Los mismos periodistas estaban molestos. Claro. Y yo como, a mí no me importa. Y cuando hablábamos de Jorge Glass, que yo tenía mi opinión, estaban molestos. Y es como, ahí es donde está mi imparcialidad, mi coherencia. Porque se trata de ser objetivo con lo que yo pienso. Con lo que yo siento. Con lo que yo aspiro a que ustedes conozcan. Porque si yo en serio me pongo a pensar en que si me van a pagar, entonces voy a hablar de esto. Y si entonces me voy a vender por aquí. Entonces no estamos haciendo realmente lo que nosotros queremos. Y ya no es el momento, mira, porque antes la gente veía los medios para decir quiero informarme y todo eso. Yo tengo la teoría y lo he conversado con mis compañeros. La gente si quiere informar, se va a EX o a cualquier red social donde tiene del mismo ciudadano que estuvo ese rato mientras la bomba explotaba. Te tiene el video en todas las cámaras posibles con todas las versiones a tiempo real. Y con José Delgado. Y ya están ahí en revista. Entonces yo decía, y yo veía estos periodistas que respeto tanto, que están todo el tiempo en las noticias y les respeto mucho, pero yo decía, yo personalmente, yo no quiero hacer eso. Yo quiero coger unos temas y discutir sobre esos temas. Exacto. Porque yo considero que mi rol personal no es informarles porque ya se informaron. Yo creo que la comunidad que me ve y que me sigue por una razón, de alguna manera, esperan qué estás opinando tú. Sí. Porque consideran que tú tienes un poquito más de información, que tú tienes un poquito más... Y tu opinión vale. Y tu opinión cuenta. Entonces eso es un cambio en los medios, pero dramático. Sí. Porque ya no es esa idea de que el periodista era un personaje que no tenía... Es más, si no tenías voz, mejor. O sea, si la inteligencia artificial pasaba en los 70, puta, no había periodistas porque la idea era que seas un robot. Sí. Ahora yo creo que el periodista, o sea, al menos mi lado del periodismo es comentar y decir, opinemos, porque yo sé que la gente, mucha gente está esperando y diciendo, ¿qué será? Porque me escriben y me dicen, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Y qué piensas de esto? Y la gente sabe, de puta, si quieres una opinión en contra o imparcial del matrimonio igualitario, no le vas a ver al homosexual de TikTok ya, porque va a tener una versión parcializada del punto de vista, porque no quiero que me agredan y me maten. Entonces es como que ya no es ese momento, me he cachado. Es un momento donde tú sabes a dónde me voy y a quién estoy escuchando. Sea bueno o sea malo, lo descubriremos en 10 años porque resulta que esto es algo nuevo. Exacto. Entonces ya veremos lo que pasa después, pero así funciona. Vamos a solo ya para ir terminando a cambiar un poco porque me ha encantado esta conversación. Cada vez que me gustan estas conversaciones me olvido decir que tienen que suscribirse, ser parte de nuestras membresías, aportar, comentar, compartir, todas estas cosas que siempre les digo porque nuestra audiencia sí nos apoya muchísimo. Así que gracias por eso. Pero José, un poco más a nivel personal, ¿cómo eres tú de pareja? ¿Por qué me dices? Una mierda. Súper unreliable. ¿Por qué me dijiste esta pareja que también esta ruptura? ¿Cómo eres tú la pareja? Eso me salió del corazón. Complicado, complicadísimo. Siento que el momento en mi vida, en estos años, sobre todo por lo que te digo, en mi carrera, trataba de llenar mucho este vacío con personas y cuando entendí eso dije como por eso soy tan mala pareja. O sea, es extraño porque hay un momento donde está el momento cuando paras todo y es un domingo en la tarde o es un viernes en la noche y resulta que ese viernes no hay nada que hacer. No hay plan, no hay eventos, no hay nada. Ese viernes no hubo nada. Ese viernes solo hubo guerra, entonces tengo que quedarte en la casa y dices, wow, y te sientes tan solo y quieres llenar ese vacío con gente y en lugar de pegarte más a tus amigos o a tu familia y dices, no, necesito una pareja. Creo que viví mucho eso en los años anteriores, sobre todo después de una gran ruptura que tuve una pareja por cinco años. Híjole. Vivíamos juntos y toda la cosa, separamos bien, o sea, fue una cosa brutal a mis 25 añitos que pasé por eso y después de eso conocí gente increíble pero yo estaba en un mal momento. Entonces, y cuando a ti te hieren, mi mejor amiga siempre dice el herido hieren, cuando a ti te hieren, piensas que todo es sobre ti entonces no te das cuenta sobre las demás personas pero lo que yo hacía full era esto de en un momento te voy a dar todo lo que tú quieras. O sea, es como voy a bajarte el mundo y te voy a hacer sentir que es todo y después te voy a quitar todo para que sientas lo que yo siento. y yo no sabía eso hasta recientemente hablando con mi psicólogo después de un año de análisis me decía a ver, te voy a decir lo que creo que está pasando porque yo decía oye, ¿por qué todo se acaba tan rápido? Entonces, yo era como este serial dater, ¿no? Como de conocer, conocer, conocer todo eso y ahora voy cuatro meses en recuperación donde no he salido con nadie, donde he tenido este tiempo para conocerme a mí mismo y ha sido horrible porque enfrentarte a ti mismo y decir hay veces que si caigo mal hay veces que me caigo bien el otro viernes que estaba que era de estos viernes donde no había nada me puse a ver Kung Fu Panda y dije wow, o sea, puedo ver Kung Fu Panda yo solo hacerme un canguil estar tranquilo y eso que vivo con dos de mis mejores amigos hombres pero cada uno a veces tiene sus chicas y todo, ¿no? Y yo este tiempo decidí dije como que quiero enfrentarme a mí mismo pero como pareja para resumir qué bestia cómo hablo tengo la capacidad para hablar puedo llegar a ser muy buena pareja pero a veces sí con esto que soy súper enfocado en la carrera y todo eso entiendo que sí puedo ser egoísta ¿cómo eres tú como pareja? porque tenemos similitudes aunque está tu pareja voy a salir un rato ¿puedes irte? pero sí es verdad y uno se uno se autodestruye y sin darse cuenta destruye a la otra persona pero por todo lo que te hicieron también claro lo que aprendiste parejas donde me engañaron mil veces en donde me hicieron gaslining en donde me hicieron sentir que yo estaba re loca en fin uy no esto es para largo y uno como que uno no se entrega al menos yo no no quería entregarme y es como al principio tú porque es muy cariñoso y yo como ¿por qué me topas? no y él decía pero no entiendo o sea porque para él su lenguaje de amor es ese también la caricia no sé qué él siempre me dice piruvín yo voy como oye hay que hacer tal cosa y me voy y es como que oye pero y el beso y yo como antes era antes verdad se ha cambiado un poco verdad un poco como una lágrima no me toca no no pero es que ese temor ese temor de relacionarme me pasa con los amigos me pasa con mucha gente y que la gente piense que no porque yo jodo pero si yo te dejé en mi espacio y tú me haces algo te mueres o sea yo te entierro ¿me entiendes? entonces para mí es súper complicado en una relación también es complicadísimo y con él lo hemos trabajado o sea ya ya sí somos somos superhéroes los dos porque la verdad que llevamos dos años nada más y hemos hemos encontrado también el camino todavía pueden terminar tranquilo siempre que la gente me dice estoy felizmente casada espérate un rato espérate unos años no mentira pero pero se aprende un montón cuando sanas y cuando encuentras otra persona que también está dispuesto a hacerlo porque te encuentras con problemas también de otros que no son tuyos pero también lo asumes y no sé qué entonces sí el tema es sanar el tema es hablarlo siempre el cliché ¿qué es lo de para un matrimonio en la comunicación? ellos van así claro y te juro que en este momento tú me preguntas y yo digo hablar si estás enojado hay que hablar si estás triste hay que hablar si estás de eso buscar el momento para que te moleste todo porque si no te consume te va consumiendo es real y a ver entonces estás en RTU y si te cansas ¿a dónde vas? por el momento no me he cansado así que no sé no y el espacio que hemos creado no me he cansado no me he cansado es mentira no no y vamos a renovar no sé hacerles la cuñita pero se viene la nueva temporada se vienen cosas súper chéveres y para mí ha sido un espacio que te juro no lo tenía mapeado de que eso podía llegar a pasar porque incluso yo tenía esa idea de el creador de contenido es otra cosa y el periodista de carrera de alguna manera está en un pedestal porque con eso crecí yo y personajes como el Fabricio Vela Sol Borja que yo había seguido sus carreras incluso desde la universidad decir como jamás pensé que era un espacio posible el compartir estas experiencias y ahora que estamos y todo y poder desde mi personaje también decir no yo tengo mi opinión y lo hablamos y con el Fabri a veces nos pegamos unas discusiones ideológicas por cosas generacionales y lo máximo claro porque el Fabri es periodista periodista claro y es una bestia yo les digo me encanta cuando hacemos ese programa que nos sacamos la madre por cosas chéveres por discusiones que deben tener no por si yo debo estar en la farándula o no y qué espacio más bonito y yo te juro algo que sí me encanta no sé si es el narcisista que vive en mí pero a mí las cámaras el set venir a estos espacios es una cosa increíble linda ya cuando voy a la casa y me siento en la mierda pero en este momento te sientes bien qué bacán qué bacán oye y el Ricky qué está haciendo el Ricky está de viaje está en Australia pero él trabaja aquí el Ricky claro el Ricky ha sido ese momento de unión increíble el Ricky es mi socio por así decirlo en toda todos los proyectos incluso en los irreverentes cuando ya no estuve este mes el Ricky tomó el momento y todo y es increíble el Ricky es de mis mejores amigos y siempre nos habían dicho nunca trabajas con tus amigos porque te puedes pelear pero también es la comunicación es decir a veces nos peleamos y decimos como que yo creo que estás haciendo mal pero hay tanta esta cuestión de respeto y el Ricky maneja las cosas que yo por mi ansiedad y todo a veces ya no puedo manejar por ejemplo a mí no o sea me da mucha ansiedad el feedback de un cliente porque una cosa es que tú fallas por ti mismo y otra cosa es que fallas por algo que te pagaron por hacer y todo esto y que ni quieres fallar solo que tú tenías unas expectativas entonces hay momentos donde yo si soy como yo no puedo con esto ya y el Ricky es como que presta incluso mensajes llegué el año anterior estaba tan burnout porque hicimos tantas cosas por las campañas de Yasuni y todo esto que pasó donde había gente que me escribía para hacer colaboraciones gente del medio y súper importante y a mí me daba tan ansiedad que yo no podía responder y ahí el Ricky era presta tu teléfono y era ya tenemos que hacer esto y nos organizamos y se acabó y te pones bien entonces ha sido ese puntal pero pero él está trabajando aquí en algo él trabaja conmigo en conciencia y en indeciencia ok entonces yo ya saben para contactos les dejo ahí el número del Ricky no porque ya ya para terminar yo te decía que antes de que tú entras a RTU yo sí dije chuta sería bueno traerlo al Jose y que tuviera también su espacio aquí ingobernable y con el Ricky y todo pero como entraste también pensé que era como chuta no vas a poder hacer nada más no hagamos cosas chévere sí 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 igual no tenemos dinero no tenemos absolutamente nada pero bueno eso es para agregar a tu ansiedad vas a trabajar sin cobrar para esos espacios libres que tengo entonces no pero estamos estamos cambiando mucho en gobernables de hecho probablemente este programa salga cuando el canal ya no se llame ingobernables sino que se llame ingos porque estamos cambiando toda la imagen ya que nos hicieron el favor de de eliminarlos en la cuenta de instagram que ya lloré porque parece que o nos denunciaron o nos hackearon o nos hicieron algo y simplemente nos eliminaron todo o sea no tenemos los 40 mil seguidores ya no están qué dolor lo siento mucho pero siento que hay que mirarlo desde otro punto de vista para no morir en el intento y es simplemente nos hicieron el favor de comenzar de nuevo y hay que comenzar así que tenemos muchas cosas que hacer la política tal vez un poquito no se va a desaparecer pero menos para ver si de 10 amenazas de muerte me digan 5 nomás ya eso sería vas a seguir siendo cubana porque si vas a seguir siendo cubana entonces pero sí para que estén aquí o sea no nos dirías que no verdad no no a mí yo me encanta tenemos las cámaras grabando no a mí me encanta conectar me encantan los espacios donde podamos crear cosas creo que lo más chévere de las redes es que se perdió esto de no si no estás en mi medio ya no hay cómo hacer nada si no estás aquí ya no hay cómo hacer nada lo más chévere es poder conectar con todo esto que estamos creando sí sí no yo soy fan y me encanta lo que hacen ustedes siento que son muy creativos y que la creatividad es muy importante en un país donde la violencia se ha tomado todos los espacios o sea la creatividad la lectura el arte el amor realmente por lo que uno hace eso es importante y hay que recuperar también eso que yo sí considero que son valores no más que sí la familia de mamá papá no estos sí son valores la creatividad todo eso entonces eso es importante así que lo felicito que sigan haciendo el trabajo que hacen así no tengan un like un día no importa o sea seguir y seguir y saber yo te mando para que nos den tenemos ya cuatro likes ya me sacaron ya me sacaron en la siguiente cadena así que mi José de verdad muchísimas gracias pero te gustó esta primera cita no me encanta gracias qué lindo espacio hablamos de todo sí y eso que nos falta un montón después te voy a invitar al gabinete también para hablar de otras cosas y nada de verdad muchísimas gracias muchas gracias qué lindo gracias y gracias a todos ustedes que se conectaron que fueron parte de esta primera cita y de todas las primeras citas que tenemos aquí en INGO así que tienen que seguirnos suscribirse ser parte de estas membresías apoyarnos sugerirnos también que es importante y siempre agradecerles por todo el amor que nos dan no importa si está de acuerdo conmigo o con la persona la que tengo al frente pero siempre nos dan cariño siempre nos dan cariño a través de seguirnos y a través de sus likes y eso yo me quedo tranquila con eso sí estoy haciendo bien probablemente mi mamá me dice estás cobrando no estás cobrando yo no no sé pero estamos haciendo algo que nos gusta y eso es importante sobre todo en estos momentos donde no hay tantas opciones así que nos vemos en otra primera cita aquí en INGO en INGO Gracias por ver el video